Hey, ¿qué pasó? Mi gente, me igualísima del mundo linda ¡Ey, ey, ey, ey! ¡De red de YouTube! ¡Sabenvenido a otro de esta semana! Yo sé que muchos de ustedes se me han preguntado ¿No? ¿Ya no se preguntan? Solo yo y me preguntan Así que sin más que decir, comencemos con este video ¡De que no se muooona! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Hey, qué pasó mi gente bella y guapísima del mundo linda de YouTube! ¡Sabenvenido a otro video de esta semana! ¡Sabenvenido a muchos de ustedes han estado ahí comentando! ¡Migel, es que ¿cuándo vas a hacer un video modito? Yo les digo, ¿qué creen? Que no tengo vida social O sea, no, no O sea, yo tengo que lavar mi trate No puedo darme arriesgada Tengo que ir al lado de mi trabajo Necesito, pues, hacer algo productivo por la vida Ah, nada más, igual que ustedes Me la paso ahí Digo Viendo Aprendiendo como Cómo hacer tortillas Ha estado ya cansadísimo Que muchas personas dicen Vamos a generar dinero a internet Vamos a generar dinero desde una aplicación de internet Descarga esta app y vas a tener automáticamente 100 coins Y uno de bobitos siempre descarga las aplicaciones Y creyendo que se va a hacer millonario Muchas personas dicen que cuando uno descarga una aplicación O sea Algunas personas si de verdad le funciona Algunas personas de verdad le funciona Otras personas no, como yo Es que somos un peito ¿Estás cansado de ser pobre? ¿Estás cansado de ser mal visto por la gente? ¿Estás cansado de solo tener dos horas para tu pasaje? ¿Estás cansado de que tu novia nunca te dice nada Pero le da pena salir como porque no te he visto ¿No tenés visto vos? ¿Es un mal desgraciado? ¿Quieres crear tu propio negocio? ¿Quieres tener muchísimo dinero en el trasero de Brad Pitt? ¿Estás cansado de ser gay? Pues déjame decirte que ha tenido el momento El lugar más específico El lugar indicado Te voy a enseñar en tan solos pasos Para generar dinero directamente de este Dugat Pues comencemos pues Así que señorita El mejor resultado para generar dinero En el interne Digo, el Dugada Es la siguiente Bueno ¿Qué? 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 Es la siguiente forma Pero man Desde comenzar con este hermosísimo video Quiero mandar un fuerte saludo A todas estas personas Que se han estado suscribiendo A este hermosísimo canal de YouTube Ya estamos llegando A tan 100 personas Para que lleguemos a los mil En este hermoso canal Que me siento muy contento Muy, muy, muy feliz De saber que estamos creciendo Y que ya vamos a hacer A tan poco Solo Y ya semanas Meses Para hacer ya Mi Ay Dios mío Wow No es tan fácil ser YouTube Hacer esta género Gracias a todas esas personas Que han estado suscribiéndose Al canal Hermosísimo Muchos de nosotros Siempre tenemos Ese problema De poder Cuando tengamos un gasto O queremos pagar algo Nosotros no tenemos Ni un pinche centavo Y tenés que prestarle A tu mamá Y tu mamá te dice Ey, no, yo Que vos solo Solo ingresa ¿Me ves? O sea Que ganes de este banco Me ve vos O sea Ponete a ahorrar Ni siquiera fuera consciente De lo que gastamos Tu mamá te amo Así que Para no pasar Esa pena De que tu mamita te dice Pero para no pasar Pinche avión Y que el Villalobos Te trae una solución Para estos R-roremitas Cotidianos De la vida Y es que me dije Yo mismo Yo mismo ¿Por qué no le enseñas A tu público A generar dinero De la forma más sencilla Rápida Y efectiva Y yo mismo Dijo Yo mismo ¿Que acaso estás bien loco Para estar hablando Vos solito En esta casa? No 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 Chuta Número uno Para comenzar A generar dinero Este Venitas Obviamente Número uno Para comenzar Para generar dinero Lo más sencillo Y fácil Y cotidiano Que todo mundo Puede hacer Hasta el chucho De tu vecino Hola Obama No, para Obama Presidente Para Obama Saludos Ah, por cierto No se haga No se haga El de los perritos O sea Si usted me debe El pisto Que le preste Para los panes Con poita Postata Me duele El de los perritos Para generar dinero Desde tu casita Es comenzar A ahorrar Un coprecito No se Puede ser como Un coche Una ranita O una alcancilla Donde puedes ahorrar Tu dinero Directamente O sea, si tu papá o tu mamá te da dinero, digamos 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares Hay gente que le dan 50 dólares y 100 dólares La cuestión es que si tú te da tu mamá, tienes que siempre tratar la manera Ponte meta, que siempre que vayas a gastar por lo menos debes de dejar un dólar en un día Un dólar, digo, el lunes, un dólar, el dólar del martes, un dólar de mierda Y poquito a poquito en ese frasquito podrás ir generando dinero Y al mes, he hecho la cuenta que en dos, en dos, en dos, casi como 80 dólares O sea, es una forma sencilla, fácil y rápida Y yo sé que muchos de ustedes dirán Sí, Miguel, pero yo lo hago, Miguel, o sea, ¿qué te pasa, Miguel? O sea, yo sé, si lo sé, ¿para qué? ¡Chuta, te metes a ver esta p***! La otra forma de generar dinero, número 2, es vender un producto Vender un producto no quiere decir Ay, Miguel, pero es que, ¿cómo vendo un producto? O sea, yo no tengo dinero ni para comprar algo Como dice el dicho, muchas cosas creativas que puedes hacer Tú puedes poner tu propio negocio Y ver algo que, pues, a ti te hace más fácil Un ejemplo es como, no sé, vender charamosca Vender no sé qué Con caramelos, como puedes ir ganando dinero Y la ganancia la puedes ir ahorrando en el paso número 1 Es como que, como que me he puesto algo ronquito, no sé Es que esto de la entrada debe estar Me he chingado la... Otra de las formas más fáciles que pueda generar dinero Es poniendo un negocio en línea Miguel, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo Se va a generar dinero yo y voy a tener una venta en línea? Fácil Por eso existe en las redes sociales Este dinero no quiere decir que te vas a querer una página web Y que vas a invertir 50 dólares Y que después te vas a perder el indebtado Una tienda en línea puedes hacerla desde tu propio Instagram Desde tu propio... O puedes abrir tu propio negocio De ventas de ropa, de ventas de zapatos O sea, del paso número 1 Del ahorro Puedes llegar a poner tu propio negocio De tu propio negocio Puedes llegar a poner tu tienda Ya en online O sea, en Instagram Paso a paso ¿Para qué? Para que tú vayas ganando dinerito Esto no se trata que de la noche a la mañana Vas a ser millonario Se trata de generar dinero Con paciencia Con sacrificio Y con dedicación O sea, tienes que ponerte en tu meta Que tienes que ahorrar Una cora O un dólar O dos tolora diario Y más adelante Comprar lo que a ti te gusta Vender el producto O leerlo en Instagram Y por cierto Más adelante Voy a estar enseñando Cómo posicionar tu cuenta de Instagram Y sobre todo Voy a estar más adelante Hablando con las personas Que tienen de 15 mil seguidores En Instagram Más que todo De 25 mil seguidores en adelante Cómo pueden generar dinero Directamente de su Instagram Yo te voy a enseñar De una forma muy sencilla Y muy práctica Para ganar muchísimo dinero Está 100% comprobado Así que es De like Comenta aquí abajo Si quieres que luego Pues más adelante Haga un video Sobre cómo ganar dinero En Instagram Es algo fácil y sencillo No tienes que tratar La manera de quebrar tu cabeza En Internet O sea, en YouTube Existen un millón de gente Que te dice Cómo generar dinero Cómo ganar muchísimo dinero Tú puedes llegar a lograr Tener dinero más todavía O sea, tú tienes un cerebro Tienes una fe grandísima Ahora muy bien Ya que pueden ustedes Generar dinero Solo le falta tener Paciencia Dedicación Determinación Y sobre todo Ve en Dios Porque el que hace La voluntad de generar dinero Es él No ustedes Pues se equivoca Así que espero Que les haya gustado Este video de esta semana Muchísimas gracias Por ver este video De esta semana Espero que te haya gustado Y sobre todo Si haya servido De mucho a ti Pues a tu familia A tu compañero A tu amistad Lo que no sé Ya No pásale wey Pásale Es la primera vez Que ve uno de mi video Desde mi canal Mi nombre es Miquel Villalobos Y que no se te olvide Que podías participar En esta rifa En esta rifa Que voy a estar dando A todos ustedes Esa personita Bella, hermosa Para esas personas Que va a ser La rifa Va a ser El último mes de enero Más de enero Y la siguiente rifa Va a ser el 14 de febrero Es más pues Así que nos vemos Hasta la próxima semana Que venga Y bueno Un fuerte saludo Pórtense bien No anden de calenturientos Ahí por favor niños Quiero Música 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 ¡Suscríbete!